En mi escuela dijeron a algunos de mis compañeros que dolía un poquito, pero es que no duele al 100, pero sí duele un poco. No tenga nervios, solo va a ser un piquete. Duele un poco, no duele mucho. Carla y Christopher son de los cerca de 70 mil menores de entre 5 y 11 años que se han vacunado en Chiapas contra el COVID-19. A su corta edad entienden perfecto la importancia de las dosis que los protegerá contra el coronavirus. Christopher ya padeció la enfermedad. Lo comprendo aún mejor. Mucho miedo. ¿Por qué? Porque sentí que me iba a dar fuerte. Para las madres de familia, el biológico representa proteger a los infantes. Es importante vacunar a los niños para que no sean ellos, este, se enfermen del COVID y no pasen angustia a los padres y que ellos estén sanos. Pues yo considero que es muy importante para evitar más contagios. En Chiapas se han abierto hasta 57 sedes en fin de semana para vacunación contra COVID-19 a menores de 5 a 11 años. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas. Gracias. Gracias. Gracias.